Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger Rega todos los campos y en mi casa no hay que comer Me lleva brisa, brisa, un canto de llanto El aguacero se va calmando Un llanto viene bajando El aguacero se va calmando Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger Rega todos los campos y en mi casa no hay que comer Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger Rega todos los campos y en mi casa no hay que comer Y sigo aquí, me quedo aquí Mi tierra santa y mi vivir El viento esperó, el sol me llevó Las hojas caen y yo las veo Crece, crece Moja, moja Me despoja Mi alma llora Mi alma llora Mi alma llora Se va El viento esperó Mi alma llora La montaña, acompaña, acompaña, aguaceros, aguaceros. La montaña, la acompaña. La montaña, acompaña, acompaña, aguaceros, 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 aguaceros. La montaña, acompaña, aguaceros, aguaceros, aguaceros.